En este caso es un proyecto que está en el área del mejoramiento de la docencia dentro de las ciencias de la ingeniería, en este caso de las ciencias más básicas, vamos a decir así, que es la termodinámica y es como los estudiantes en un enfoque clásico que tiene la asignatura pueden aplicar otro tipo de aprendizaje que es el contexto y basado en un proyecto que deben desarrollar sobre un tema, no de toda la asignatura, sino elegimos un tema en particular que es el tema de secado o ciclometría del aire y ahí tratamos de enfocar, ver si los alumnos a través de este contexto y este proyecto que van a desarrollar pueden alcanzar mejor el aprendizaje que con respecto a alumnos que pasaron por la asignatura en simplemente evaluando el resultado de aprendizaje con una evaluación sumativa. Lo que nosotros deseamos involucrarlo en esta asignatura en particular, en esta malla y en una asignatura que sea la más clásica posible también para ver ese cambio, esa ruptura entre la enseñanza más clásica toda la vida es te enseño el tema 1, te evalúo el tema 1 o te enseño el tema 1, 2 y 3 y te hago una evaluación y con eso el estudiante quedaría listo. En este caso el estudiante tiene que buscar herramientas adicionales porque va a desarrollar un pequeño proyecto dentro de la asignatura, nosotros somos capaces de ver si esto da buenos resultados o no. Una primera etapa fue en el desarrollo inicial de toda la propuesta, que los alumnos se pongan al día en un poco en qué es lo que van a estar desarrollando y cómo se le cambió los métodos de evaluación y cómo va a ser la nueva metodología. En ese sentido ya en la segunda etapa ellos están dispuestos a desarrollar lo que es el proyecto en sí como parte de sabiendo desde el inicio de que esto forma parte de un proyecto donde están involucrados el profesor Cristóbal y la alumna ayudante en conjunto a UNED y de que está hablando. Sobre todo esta experiencia con lo que estamos desarrollando nosotros es tratar de, de mucha parte teórica, llevarlo a algo práctico. En un ambiente virtual se dificulta aún más, que es como lo no esperable, ¿no? Entonces requiere mucha más imaginación de la gente que está desarrollando los contenidos, entonces es mucho más trabajo. Desde un principio, o sea, desde que se habló del proyecto se tomó como la decisión de ponerse en todos los casos. Si volvemos a clases cómo va a ser, si estamos en modalidad virtual cómo va a ser y cuáles son los los métodos y los pasos que vamos a seguir para evaluar el proyecto. Tener proyectos de este estilo en ingenierías que son de las más clásicas que pueden existir como la ingeniería mecánica, con nuevas metodologías de aprendizaje, con nuevos retos para los alumnos, nuevos desafíos, es por donde nosotros hemos visto lo importante dentro de lo que estamos desarrollando. Este tipo de experiencias son bastante importantes que podamos, que puedan verse también como una base, un primer escalón, para seguir desarrollando mejores y grandes innovaciones sobre todo el ámbito de la ingeniería, porque un proyecto así perfectamente podría transformarse en un proyecto de investigación aplicada. Entonces, ¿por qué no? A pesar de que estos proyectos podrían ir escalando y a la larga transformándose en herramientas incluso de investigación aplicada, podría incorporar aún mayor herramienta a nuestros estudiantes. Así que, como la Universidad aquí nos plantea un desafío, yo creo que la Universidad también se pone a sí mismo un desafío. ¡Gracias!